Bueno, pues este es Mauro aquí, mandando saludos allá a la gente en Colombia, en Barranquilla, Medellín y Valle Dupal. Saludito a Sr. Sam y la gente allá linda de Amaneciendo Bar. Y bueno, esto es la petición de ustedes, pues aquí va. Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar y yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Si se nos da la oportunidad que nuestros cuerpos se puedan encontrar y yo me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien. Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo yo te haré mi mujer Seré tu abrigo, tu consultoroba Tu serás mi nene y yo el que los besos te roba Quiero amanecer contigo tocándote tu uva Mientras disfrutamos el movimiento de la sola Todo a lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cero tu jebo le pichea Si quieres beber prende tú pide lo que sea Que aquí estoy yo y yo sé que tú me deseas Si tú no crees en el amor al igual que yo Entonces lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor al igual que yo La noche será pasajera Si tú no crees en el amor al igual que yo Entonces lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor al igual que yo La noche será pasajera Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Mientras la brisa acaricia tu pelo Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Mientras la brisa acaricia tu pelo Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo junto al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Yo te haré mi mujer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer 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 Yo te haré mi mujer